No cruza totalmente la luz No cruza totalmente la luz No cruza No cruza No cruza Si No está Esta es la 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 se vemos a Pachiquina estas dos están aisladas estas dos están aisladas ellas se dilatan y se contraen las mujeres aquí pasadas las mujeres ellas se mueven se imprimen se dilatan dependiendo de la temperatura se retraen la que está aquí amatrada vamos a analizar no se mueve la que está amatrada piensa que es así porque piensa que es así la que está amatrada una está enfotrada bueno, una está enfotrada pero bueno, una está enfotrada y la otra tú le echas el aceite para qué decir que esta luz se mueve así ella está amatrada ¿qué te digo con esto? que esto está a favor que lo pasen que lo estable o por la misma manera no va a hacer nada no va a hacer nada ella se mueve así o sea, no va a vivir y se pudieran así, quizás así ella se mueve así lo que puede dejar, ella se mueve así lo que quiere decir tú puedes constar abrir, aprovechar una misma junta de esta para continuar estamos conversando cómo alimentar el PAP que son los cuatro dispositivos que saben bien indicadores efectivos que no han preguntado a la pero si no es más efectivo que no es más fácil 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 para alimentar los PAP que está a 300 metros que hay una propuesta que lleva la alimentación hasta el tren y después traerla hasta el capo pasamos a decir 600 o 700 metros de canalización del equipo que hay que ponerlo a cierta distancia y lo que estábamos construyendo si atravesábamos la pista ranurando con esa misma máquina con esta misma junta de construcción se ranura, se profundiza se coloca el cable y se tapa me parece que es nuevo estas bloques están así pegadas y ya trabajan así si ya trabajan entiendes porque si ya trabajaran así se abrían y se cerraban se abrían y se cerraban se abrían y se cerraban y a lo mejor el cable se podrían con el mismo en este caso ellas trabajan así es decir que el cable te lo van a mover juntos no habríamos menos y 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